¡Busón de Chismes! Oigan, nosotros queremos vivir de esto, de estar grabando y decir tonteras y meternos en la vida de la gente que no nos importa. Ya sé, ya sé. Pero bien, ¿no? Bien. Todo bien, fuera de eso todo bien. Fuera de eso andamos al millón. Oye, ¿tienes algún chismecito? Fíjate que sí, mi hermanazo. Es un chisme un poquito viejillo, pero se puso impactante. Impactante porque dicheachi. Pues resulta y resalta que hace unos como 15, no, menos, como 12 años, yo estaba más morro. Una tía... ¿Qué tía? O sea, ¿qué era la risa que yo estaba más morro? Pues estaba más morro. Yo te decía lo obvio, pendejo, pero bueno, ¿qué? Una tía se iba a comprar una camioneta de cierta gama buena. Ajá. Seminueva. En ese entonces no estaba de moda Facebook, creo que no existía, no nada. No sé dónde chingados, creo que la vi en el periódico, güey. Ajá. Y la compró y no pasó nada, o sea, todo concurrió con normalidad. Y ella vive entre el área limítrofe de Ciudad de México y Estado de México. Ella iba al súper a la zona de Ciudad de México. O sea, cruzabas unas vías y ya estaba Ciudad de México. O sea, vivía en el área limítrofe. Y un día está haciendo su súper con normalidad. En cuanto sale del súper, güey, le caen tres camionetas. No, güey. Pero camionetas de policía de investigación toscas, güey. No. Y pues se saca de cuadro, güey, porque la detienen así a dos calles del súper, así como de pum. Y la entusan y le dicen, señora, ya valió verga. No, ¿cómo que ya valió verga? Sí. ¿Su camioneta trae registro de robo? No, 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 no. ¿Cómo creen? No, no, no. ¿Cómo creen? No, la verga. Vamos a revisarla. La revisan y evidentemente el folio del motor estaba remarcado, güey. No mames. Y los policías le dijeron, aquí tenemos de dos sopas, mi hermanaza. O afloja un cambio aquí, en este momento duro, o se va a la cárcel por robo, porque aparte el vehículo había sido ocupado para cometer un delito. Más delitos. Oh, lo mismo. Y, pues, mi tía dijo, güey, ¿cuánto varo es? Y era una lanota, güey, eran como cuarenta mil varos, güey. Y dijo como de, güey, ¿y de dónde voy a sacar cuarenta mil varos? Y le dijeron, güey, nos vale pito, ¿eh? O sea, ¿es eso o tambo, güey? Y le dijo, bueno, ¿y ustedes qué me recomiendan hacer con la camioneta, güey? O sea, ¿qué puedo, qué procede? Y le dice, pues, no procede nada, güey. Abandónenla a la verga, güey. O sea, ¿sólo era para que no la metieran a la cárcel? Sí, sí, real, porque en realidad, o sea, no queriendo, pues, si estaba cometiendo un delito, pues, ella traía una camioneta robada, güey. Sí, claro. O sea, ella no se la robó, ella se la vendieron, pero la camioneta era robada, güey. Y te digo, como era una camioneta, pues, buena, por eso sí la buscaron. O sea, porque no era un zuru, güey. Sí, no era un bochito. Ajá, era una camioneta chida, de un buen precio, güey. Y sí le sacaron los cuarenta varos y sí abandonó la camioneta, güey. No, madre mía. Sí, fue así en la carretera, así como pon tú en la marquesa, güey. La dejó con las llaves, a la verga, y se fue, güey, ya la abandonaron. Chao. Porque los policías le dijeron, es que no puedo hacer nada, güey. O sea, la camioneta está robada, o sea... Sí, a menos de que encontrar a la persona que se la había vendido, nada. Usted podría encontrar al dueño, por así decirlo, pero el dueño no te va a decir, hay muchas gracias, ¿no? O sea, simple y sencillamente, pues, ya chingó a su madre, le tocó perder, deshágase de esto, güey. Porque es un pedote, porque si la vuelven a torcer, le va a volver a pasar lo mismo, güey. Sí, güey. Y los policías todavía le dijeron, y nosotros nos estamos portando buen pedo, ¿eh? No, güey. Dice, porque le estamos bajando un varo, pero esto es directamente de reclu, güey. O sea, con esto te vas directo porque te agarramos en flagrancia, arriba de un vehículo robado en el cual se cometieron delitos, y a nosotros nos vale verga lo que tú digas. Pues así hay un caso, ¿no? Con Saskia, niño de Rivera. Ah, sí, hay varios, güey. Con eso le han pasado varios. De una morra que justo prestó su camioneta, prestó su coche, y en el coche cometieron delitos, y a ella también la implicaron en los delitos, güey. Ah, sí, los que estaban secuestrando, sí, güey, los que estaban secuestrando. Y es como, pero yo no hice nada, es como, pero era su camioneta, señora, ¿cómo que no? Sí, y ese es el chismecito de mi tía que tuvo que abandonar su trocón. No mames, sí estuvo loco, güey. Sí, estuvo denso, estuvo denso, güey. Sí, sí está denso, sí está muy denso. Porque aparte, pues así agarraron a una típica señora que va al super el domingo, ella bien tranquilita, y eso, como señora Preste, pinche vieja rata. No mames, no, sí está ñero, güey. Sí está pedrigoso. Yo traigo un, no sé si es chisme o es relato erótico. Aquí ni les gusta de eso. Pichos cochinos, cachondos. Lo leí en Twitter, cabe mencionar, bueno, ahora en X. Fuentes X, tu fuente X. Fuente X. Alguien puso un hilo de lo que vivió, pero es un gran hilo. Me encanta esos que ven y dicen, ¿cómo que 45 imágenes? Las vale, las vale. Sí, sí las valió. Hace poco se cumplió, se festejó el aniversario de Grindr, esta aplicación para caballeros, caballeres. Para caballeros que les gusta divertirse. Que le gusta pasar la bomba rápidamente. Que se escupen en el ano y dicen, ahí te va toda la verga. Entonces, este güey comentaba, estaba contando, que él usó la aplicación que siempre la había usado y que, pues, por lo general la gente es muy directa ahí, ¿no? O sea, como que hubo un palo, bueno, va, un palo. Entonces, que le empezó a mensajear con un güey que le quedaba bien lejos, bien perro lejos de su casa, güey. Pero me imagino que también vivía así de lejos. Sí, pero se veía muy guapo, que en la foto se veía muy guapo, güey. Y que este verga le dijo como, oye, mi hermano, este, tengo una fantasía, quiero que llegues a mi casa, yo te voy a pagar el Uber de donde estés a mi casa y tú vas a llegar, la puerta va a estar abierta, yo voy a estar en cuatro y como esté, tú llegas y vámonos. Mole, doña María. Y este güey dijo, pero claro que sí, por supuesto. Habérmelo dicho antes. Y que ya llega al destino, o sea, después de un rato como que llega a la casa, llega a la casa, este, y ve que la puerta está abierta y abre todo así, que todo adornado con velas, todo muy bonito. Y que de repente llega y que en efecto había un güey en cuatro güey, o sea, listo para que se la clavaran toda, güey. Ajá. Pero la cosa es que no era el de la foto. Era otro. Era otro, güey. Muy diferente físicamente. Muy, pero muy, 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 muy. Sí, 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 o sea, el que mandó el caso era Sebastián Rulli y el empinado era yo. Ajá. Así, así de diferencias. Justo así, justo así. Lo describiste perfecto. Edric Sherba te estaba escribiendo y te recibe el pacas en cuatrote. Y que llega este güey y que dice, no mames, aparte este güey no tenía tanto varo, güey. O sea, porque este güey en su cabeza dijo, bueno, yo voy a ir con este vergas, nos vamos a dar, me quedo a dormir en su casa y al día siguiente ya me regreso en transporte público a la mía, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ya era la madrugada, güey. Y llegó el que lo ve y dijo, no mames, no es, güey. Y en eso dijo, bueno, pues ya estamos aquí. Y que le valió súper verga y que ni se cuidó, güey. O sea, como que fue tanto el enojo. No mames. Que a mí me parece muy raro que dijo, pues vámonos así recio, güey. Vámonos descalzos. Y que se le dejó ir así, güey. Y que ya que se le estaba dando, obviamente le empezó a decir de cosas, güey, el que llegó. O sea, todavía se lo estaba cogiendo y todavía le estaba diciendo de groserías. Ajá, le estaba diciendo tanto, así como era lo que querías, ¿verdad? Pinche ti, no sé qué. Pinche piu. Te pasas de piu. Se ve que te está encantando a mí. Justo así, güey. Y que ya que acabaron, o sea, como que acabaron y que pues este güey no se podía ir a su casa, güey. Sí, pues sí. Porque es como de traigo 20 pesos y no me alcanza para irme, güey, porque aparte era estudiante. Entonces este güey que agarró y que le dijo, güey, te pido una disculpa, porque yo sé que no soy el vergas de la foto, pero le dijo como, si me hubieras visto a mí en la foto, ¿realmente habrías venido? Y el otro güey le dijo, no, pues la neta, no. ¿No ves que te estaba insultando, hijo de tu puta madre? O sea, que te estuviera diciendo, eres un hijo de tu puta madre, no era por el, no era el performance, ¿eh? Y entonces este que ya que acabó y como que le terminó pidiendo como disculpas a este güey y que le dijo, bueno, güey, o sea, como pues ya hicimos la fechoría, como ya me cumpliste la fantasía, güey. Y le dijo, pues, ¿qué te parece si te regreso a tu casa? ¿Qué te parece si te llevo? Y lo llevó a su casa, güey, y que el otro pues estaba, o sea, como que se fue bien enojado por lo que había vivido, güey. Como Rafa Gorgori, estoy feliz y enojado. Justo así, güey. Y que ya que se lo llevó a su casa y que, pues, este, ya nunca más se volvieron a ver, güey. Vaya caso, vaya caso, eh, vaya caso tan divertido. Chisme o relato erótico. Usted díganos ahí en los comentarios, gente, ahí en casita. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció si fue chisme o relato erótico? ¿Tú qué harías si llegas y no es? Muy probablemente, muy probablemente lo mismo que hizo este sujeto. Sí, dices, como, pucha, estoy aquí, güey. Mira, ya viajé. Si yo viajo más de 40 minutos en algún tipo de transporte, ya sea público, carro o bueno, voy a tener que meterme en la verga algo. O sea, ya, 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 ya. Ese es el parámetro. Sí, sí, sí. Pregúntenle a la mojarra qué pasa cuando la llevo al Costco. Ustedes, pregúntenle, porque el Costco me queda ahora y 25 de mi casa. Sí, güey, ya hiciste toda la travesía. Ya ves ahí el, o sea, es que te están sirviendo un taco. Pon tú de tripa. Que tú dices que a mí no. No, la tripa es rica, güey. No, pero hay gente que le gusta. Ah, bueno, sí. ¿Qué digas? De moronga. No, es que a la moronga el chile yo sí no me la trago, güey. Yo sí no me la trago. Estoy poniendo algo que para la gente normal es culero. Ok, ok, ok. Un taquito de tripa. Ok. Con su limón, su sal, su salsita y su cocucha. Te la ponen. Y dices, es que al chile no está tan chido. No es lo que yo quería. Yo pedí un campechano, güey. Pero ni modo que deja ahí el taco. Sí, ya tienes hambre, ya tienes hambre, güey. Ajá, ya tienes hambre. Sí, porque imagínate este güey 40 minutos así con la verga bien parada en el Uber de... Ahorita que llegue, no, lo voy a acabar, lo voy a acabar, lo voy a acabar. Unos besos y ya que lo ves, dices, hijo de tu puta madre. Yo, yo, la neta, haría lo mismo que este varón. Tal vez no con groserías. Tal vez ya... Cuidándote. No, siempre cuidándome. Sí, siempre cuídense. Más bien te digo que pude haber hecho cogida dura. No sé si te ha pasado que coges amputado. Sí, güey. Y que hasta aquí, hasta dice como de, ah, quería pito, pues siéntalo. Y que hasta te empujas y dices, ah. Ah, marido. Y que toda vez que lo gozas, dices, es que no es que lo goces. O sea, yo, yo te estoy lastimando con mi sable. Sí, güey. Y la vez que se revuelca más así, tú dices, no, pendeja, no. Así. ¿Alguna vez vi un tip como de señor en Facebook? Que decía que cuando te veas una pareja, que cuando están como en público, la trates como si la viera su familia y que cuando están en la cama, que la trates como si te viera su expareja. Es que sí pasa, güey. Me mamas de referente, güey. Es una referencia muy señorial. Pero tienes un punto, güey. Sí. Si imaginas que ahí está viéndote la ex, güey, el ex y dices, no, ahorita vas a ver de qué estamos de hecho. Vas a saber qué le enseñé yo, qué le enseñé yo. Exactamente, güey. ¿No te ha pasado que te avientas palos, que tú solito al final dices, cómo no me grabé? Sí. Es que hasta quisiera llegar a contarle a mi papá, decir, no, güey, viera el cogidón que le acabo de poner a una dama, pero cogidón, papá. Hasta ella me aplaudió. Sí. Pocas veces me han pasado. A mí algunas, algunas sí. No, o sea, digo, pocas porque llevo once años en mi bella relación y pon tú tres por año. ¿Tres por año? ¿Tres por año? ¿Tres por año? ¿Tres por año? Ajá, tres por año. Le voy a dar cinco. Cinco. Cinco por año. Mira. Pero de esas que yo hasta yo digo, ah. Es más seis. ¿Seis? Ah, seis, mira, seis por año. Medio año. Y luego le he hecho muchas ganas. Sí. Sí, a veces le he hecho ganas y a veces es de, no, ya, no, ya. Sí, no, ya, ya, ya. No, eso es por cumplir. Sí. Pero tú que le hubieras hecho a ese bello caballero. No, creo que yo sí me habría ido, güey. ¿Sí te hubieras ido? Sí, me habría. Ay, qué digna. No, me habría sacado mucho de pedo que no era la persona, güey. Yo tengo una pregunta. Pero si no, perdón, tenía guardado el micrófono. Pero si no llevabas dinero, ¿cómo te hubieras ido? O sea, ¿hubieras preferido caminar así, caminar, caminar, caminar? Verga. O sea, porque esa es la cuestión. Sí, porque para poder, tienes un punto, porque para poder regresarte necesitabas el palo, güey. Ajá. Ah, eres una prostituta. Necesitabas cumplir. No, entonces sí, entonces sí me. No, ni de razón, sí me lo daba. Pues es que no estamos en una ciudad como para que andas caminando, la neta. Sí, exactamente, no estamos como para andar caminando dos horas, güey. Sí, no más. Sí, está perfecto. No, dos, como tres. Y se hizo cuarenta en Uber, ¿cuánto te has caminado, Flama? No, son unas cuatrito horas. Unas dos, no, unas dos, dos y media. Dependiendo, porque hay zonas que sí dices, aquí no camino ni de tu puta madre. Sí, güey, eso sí. Sí, tienes un gran punto, así sí, gran, gran punto. No, yo sí, yo sí me lo daba y sí, al final, sí, mínimo una, en el acto ya bien prendo un pierrotazo, así, y deje de andar mintiendo, hijo de su puta madre feo. Uno en las costillas, así, un puñetito en las costillas. Ajá, un puñetito en las costillas para que te apriete más el culo. ¡Ándale, hijo de su puta madre! Que te la degolle el desgraciado. Pero échate, échate el primer chismecito. No, ya, ya me dio, me pusiste caliente y me dio coraje a la vez. Como Rafa Gorgori. Como Rafa Gorgori. A ver, espérenme. Que no se vea que lo estoy leyendo de mi celular. Aparte, este nos lo regaló una chica en el aniversario y ve qué hermoso. Muy bonito. Gente bien, gente bien. Muy bonita. Se reciben regalos y Toñín recibe fotos de tetotas. ¡No! No, porque ahora que dijiste la de Angélica, vale, me han llegado demasiadas imágenes. Angélicas, vale. Bueno, Toñín acepta tetotas y transferencias bancarias. Más transferencias bancarias. Y todos, no tengo dinero, pero tengo tetotas. Y dice así. Bájala, bájala, para que se te da tu carita. Que siempre te tapa la perra cara, loco. Chingada madre, ves que de por sí estoy nervioso de que no sé leer. Y dice, ok, pues les va la continuación del chisme de que mis compañeros eran pareja. En el chisme anterior, la esposa de un compañero de trabajo me acusó de ser la amante de uno de ellos, pues nos tocó quedarnos hasta tarde para editar una foto y video de la boda. Lógicamente, éramos los tres, dos compañeros hombres, ya que la única mujer era yo, pues me disponía a salir al comedor y me topé a la esposa de un compañero y que me empieza a reclamar que no creía que estuviéramos tan tarde en el trabajo. Que yo estaba engatusando a su marido porque él había cambiado. Me hizo un hiper panchote a lo que le paré el carro y le dije, tanto andas chingando, ve a la oficina y ve con quién está tu esposo. Y efectivamente, ellos estaban aprovechando de que yo no estaba y comenzaron a darse amor, no tan intenso, pero sí los cachó besándose. Se hizo un drama y cuando mi compañero me quiso reclamar que por qué no le avisé, le dije, ¿te acuerdas que te dije que no me metieras en tus pedos? La verdad es que, la verdad, mejor que se acepte tal cual es. No tiene nada de malo ser gay. Lo malo es que andan barrando gente y encubriéndose. No, ma. ¿Ahora nos salió hasta Mayate? Pues siempre lo fue, güey. O sea, sí, pero ya, lo torcieron. ¿Sabes el contexto? Sí, el del carro que dijo era mi amigo, voy a dejar a mi amigo. Sí, sí, me acuerdo. Esto es un deyabú, gente. Creo que me está poseyendo el demonio. Creo que sí, Rubén, es imbécil. Sí, nos salió un Mayate desde la primera parte. Desde la primera y era Mayate. Y ahorita toda la gente me la estoy pasando bien raro. Me la estoy pasando bien rarísimo. Pero está duro, güey, encontrar así a tu pareja. Sí. Aunque sean unos besos, ya no se niegan, güey. No, y es que con hombre yo creo que pega más, ¿no? Sí, justo hay un chismecito así en el tianguis de una señora que fue chalana muchos años. No voy a divulgar su identidad por respeto, pero se rumora. A ella le decían que estaba loca, de coto. Decían que estaba loca. Pero quedó loca por eso se supone. Ella era una persona bien. El chisme está en que ella era una persona normal y que se fue a trabajar y se le olvidó algo. Y que cuando regresó a su casa, o sea, regresó a su casa una hora después porque trabajaba cerca. Que cuando regresó a su casa encontró a su marido, pues como el muchacho de Grindr, de perrazo. No. Y se lo estaban cogiendo, güey. No, mami. Y que, pues como que se deschavetó, güey. O sea, que ella ya no pudo como tener cordura. Y no es que estuviera loca, simplemente, pues sí, sí se le generó un pedo. Porque sí, sí, sí tenía algún problema. O sea, sí tenía algún problema porque tampoco voy a decir que era una persona loca. Día, te lo quitaba y me voy a caer encima. Pero, pues sí se le generó algún tipo de problema, güey. Y se le cuenta el chisme. Ese sí es chisme porque no me consta que fue por eso, porque encontraron a su marido. Porque no me consta. No, pues yo no vi al señor. O sea, yo no le vi el lano al señor y dije, no, sí, se lo están cogiendo. Es que sí debe ser una impresión durísima, güey. Sí, aparte siento que sí te duele más que sea con una persona de su propio. De tu mismo sexo, porque, pues, te sientes traicionado, ¿no? Sí, es que creo que también está esta sensación de, es que ya no puedo hacer nada, güey. O sea, ya estoy fuera de la competencia. Sí, así como de, pues valgo tanta verga que, mira, no sirvo ni como hombre ni como mujer. Sí, güey. Siento que yo, como soy muy cochino, me afectaría menos. Encontrar a la mojarra con otra dama. No, mames, no, güey. No, es que estoy bien puerco, güey. Así de decir. No. Bueno, va, engáñame, pero te grabas. No, yo creo que está siendo muy fantasioso. Sí, pero real, real. Yo creo que se podría chillar. No, porque soy muy puerco. Es que creo que encontrar a un hombre, o sea, encontrar... A dos hombres es más fuerte, ¿no? Sí, creo que sí es más impactante. Bueno, o sea, por los tabús que hay entre la sociedad y así como que te enseñan. Pero ahora sí creo que es la imagen más fuerte ver a dos hombres. Sí, sí, porque no nos lo normalizaron. O sea, a nosotras, esta generación, que somos más abiertos y que respetamos y que nos reconstruimos. Deconstruimos. Yo me reconstruí porque yo soy obra. Una obra de arte. Estás en obra negra. Estoy en obra negra. Se tienen las varillas. Mi templo se derrumbó. Que estamos deconstruidos y reconstruidos. Pues ya lo vemos normal y no tenemos un pedo. Bueno, hablo por mí, yo no tengo un pedo. De que la gente sea gay y que la gente sea como quiera ser. Pues es normal, o sea, está bien, güey. Pero antes sí era como de, no mames, imagínate qué hay. Los hombres están besando. Pues déjalo, es un puto pedo. A ti que te valga verga. Y ver que tu esposo, que tú ves como hay este güey, es un cabronzote. Que le están metiendo toda la verga en posición canina. Sí te sacaría de pedo, güey. Sí, sí saca de onda. No, yo digo que en cualquier caso, güey. O sea, como que es la infidelidad y dices, ay, no, güey. Sí, o sea, sí, sí. Se te achichaba el corazón, güey. Sí entiendo tu punto. Sí, tienes razón. Pero creo que sí sería un poco más leve. Bueno, para mí, personalmente, sería más leve decir, bueno, pues ya. Le van a gustar las modas. Yo digo que soy una forma de comprobarlo. A ver si es cierto que tantos huevos. Si aquí alguna dama quiere hacer la tijereada con la bocarrada. Ay, es cierto que tantos huevos. ¿Qué? No, no. No le lambas ahí. Al rato chillando a este güey. Y yo le digo, ya, no, ya no le chupes ahí. ¿Qué pasó a mi bro? ¿Lo que no pasaba nada? Sí, güey. Pero es que siento que tiene un punto, porque creo que es como más normalizado. O sea, el mismo no por. O sea, siempre que ponen mujeres, o sea, los hombres, ay, o sea, ajá, como dices, es como la fantasía. O sea, entiendo tu punto, porque dices como, tú estás hablando por la infidelidad, sea con quien sea. Pero como que los hombres sí tienen algo, ¿no? No sé. Deschavetado en su cabeza, básicamente. Aunque también, creo que fisiológicamente el cuerpo de la mujer es más bonito, güey. Sí, y aparte el acto, el acto sexual. O sea, es como más sutil. Es a lo que voy. El acto sexual se ve un poco más, ¿cómo decirlo? Como. Ameno. Ameno, ajá. Que si ahorita yo agarro y te saco la verga y te empiezo a mamar la verga, pues ese va a ver duro. Duro, muy duro. Que digo que no tiene nada de malo y está bien, porque son preferencias sexuales de cada quien. Pero, pues no, güey, no. Sí, no. No estamos ni siquiera acostumbrados a la imagen visualmente. O sea, realmente no estamos acostumbrados. Ándale, es eso. No estamos acostumbrados a la imagen visualmente. Sí, porque pues es normal. O sea, es como ahorita en la calle, pues ya ves personas del mismo sexo besándose y todo. Pues no pasa nada, güey. Pero. Mira, mamá que habla como si fuera el 2005. No, no, no. O sea, es que también me voy a empezar a decir aquí mierda y media. Pero no estamos acostumbrados a decir, güey, ay, ¿ya viste ese video de que se están chupando las vergas? No estamos acostumbrados, güey. No estamos acostumbrados, es una realidad, güey. En estas quejas al final hay una sorpresa para ti. Pero ya llegamos a ese lugar. Seguro con el siguiente chisme. Échatelo, precioso. ¿Entonces no nos vamos a chupar la verga nunca? No, no creo, malo. Si lo van a hacer, váyanse a un estado, por favor. Porque si no, no los quiero ver, no los quiero ver, por favor. ¿Puede ser aquí en Ciudad de México? No, no, no los quiero ver. No los quiero encontrar. Dice. Hola, quejosos. Mi chismecito es muy reciente. Ahí les va. El mes pasado fue el cumpleaños de una amiga a la que le llamaremos la señora M. Y su esposo al cual llamaremos el señor N. Claro, puso las letras más parecidas porque... Porque M y N ni siquiera parecen iguales. El señor Z, vamos a decirle. Le organizó una fiesta en un party bus con bebidas, música y strippers. Los cuales se iban a subir al camión a medio reforma. La señora M estaba muy emocionada. Y éramos como 20 mujeres. Y ya sabrán el desmadre que traíamos entre tanta vieja música y alcohol por la Ciudad de México. Y llegó el momento. Los tipos se subieron. Todo muy bien con los bailes. Una la tenía muy chiquita, pero de buen cuerpo. Y el otro la tenía más o menos, pero apestaba sudor horrible. Pasaron a la señora M para hacerle su baile especial. Entre los dos strippers y le hicieron de todo. La encueraron completa y demás. Pero lo que no nos dimos cuenta es que una de sus amigas de la señora M se estaba escribiendo con el señor Z. Y le iba diciendo cosas como, ¿qué se siente ser un cornudo? Y le iba dando santo y seña de todo lo que hicieron a su esposa. Total, los strippers terminaron y se bajaron. Y el camión llegó a la casa de la señora M. Y notamos a su esposo, al señor Z, muy serio. Lo que nunca. Y ya todas nos empezamos a ir de su casa. Y al otro día nos enteramos que el señor Z le armó un desmadre a la señora M. Y le dijo todo lo que le escribió una de sus amigas. Y lo que le dijeron los strippers. Le dijo que hasta ahí llegaban y no sé qué tanta cosa. No sé cuál fue el coraje del señor Z. Si él organizó la fiesta y le pagó a los strippers. Entonces, ¿qué pensaba que iba a pasar? ¿Que su esposa y todas se iban a poner a regresar el rosario? Claro que no. Y pues hasta aquí mi reporte, Joaquín. Y... Pues es que sí, cabrón. O sea, ¿qué querías si iban a llevar dos strippers, uno pito chico y un vergudo apestoso, güey? O sea, pues para eso era, ¿no? Pues sí, güey. No entiendo. No entiendo el coraje. Uno en la despedida de solteros, si va a haber, este, cortesanas, si va a haber muchachas, pues uno va al desmadre. Obviamente no van a coger todos o no sé cómo sean diferente tipo de gente, pero vas al puto desmadre, güey. O sea... ¿Has ido a despedidas de solteros? Sí. ¿Buenas? Sí. Si me quieres preguntar si ha habido greña y ha habido diamantina, ha habido diamantina, ha habido greña. O sea, si a eso vamos, sí. ¿Pero se han puesto extremas o tranquilas nomás de baile? No, normal. No, pues chupada de chichi ya mucho. O sea, ya, sí, ya. Pero del, bueno, festejado. O de todos. No, pues el cotorreo. Pues hay que cotorrear, ¿no? Pues uno va a cotorrear. De todos. Uno cotorrea. ¿A poco si te ponen una chichi en la cara no la vas a chupar? No, depende, güey. Ay, no sé. Es una chichi, güey. ¿Qué pasó, mujer? ¿Qué pasó? Estamos aquí cotorreando, aquí estamos hablando. Soy yo, esto es un personaje. O sea, yo no soy yo, estoy hablando de otras cosas. Vaya, vaya. Vaya, vaya dato. Mira, te voy a sacar del apuro. Yo una vez fui a una despedida de soltero muy fea, güey. Muy fea, se puso muy turbio, muy rápido. ¿Pero por qué? Fue en una carrenta, en una casa en Cuernavaca. Y unos güeyes estuvieron mame y mame y mame. Traigan mujeres de la vida galante. Traigan mujeres de la vida. Pero estuviera así todo el perro día, güey. Nadie quería y eran los únicos. Todos en la alberca, así como de, no, güey, déjanos tomarnos nuestros chiquitos. Aparte estábamos en Valle de Bravo. O sea, era un lugar chiquito, pues. Bueno, pero un lugar bien. Sí, pero está chiquito, güey. O sea, no imaginas mujeres de la vida galante de Valle de Bravo, güey. No sé cuántos puteros hay en Valle de Bravo, dice. Para traerlas así bien fácil. ¿Qué tal que en la mañana están haciendo quesadillas? Oye, oye. Ay, no, ay, no. Me sacas de pedos a mí para meterte en pedos. Tú solo eres un amigo. A ti nadie te ha sacado de nada, carnal. O sea, para empezar. O sea, voy a escuchar la historia, pero tú sigues con el problema a tope. A tope, flacazo. Entonces. Ayúdenme. Entonces llegó la noche y estos vergas las consiguieron, güey. Consiguieron como ocho morras. Ah, no, pues vaya, pero si hay mucha putería, ¿no? Sí, sí. Yo dije, bueno, van a llevar dos. No, o sea, como ocho. Lo que se puso muy turbio y yo no tuve nada que ver. Ay, sí, real, no tuve absolutamente nada que ver porque me super... Todo eso como que me malvibró, güey. Como que dije, ¿por qué estos güeyes están tan necios y por qué trajeron ocho morras? Fuera de mamada, había, confesando delitos no míos, había una o dos que eran menores de edad, güey. No mames. Sí, güey. O sea, que se veía, sí, de esas que se ve, ¿no? O sea, de que les preguntaron, ah, sí, 16 y tú 17, güey, como de qué verga, güey. Y a esos güeyes iban a eso, iban a tener relaciones, güey. Iban a tener relaciones, güey. Y se las metieron a un cuarto y es como, ¿qué estás haciendo, verga? Y la neta sí estuvo como feo, güey. O sea, sí fue como mis compas y yo que fuimos, que éramos otros tres y yo. Y la neta sí nos malvibramos y fue como de, ¿qué verga les pasa, güey? Sí, güey, no mames. Sí, sí está. Sí está duro. Y aparte hay gente muy, muy loca, ¿no? O sea, como en ese aspecto de que, no, sí, traigan rocas y hay que ser un desvergue. Y no, güey, todos tenemos que coger y hacer un desmadre. Es como, no, flaco. No, ¿por qué, güey? Cada quien, güey. Si tu despida de soltero quieres jugar Xbox y cotorrear, también se vale, güey. También es divertido, güey. A mí, a mí las despidas de soltero me parecen un poco raras, güey. Sí, porque, pues, puede pasar así como de, güey, mañana me voy a casar y muy probablemente me voy a meter en un pedote en este instante que no me voy a querer casar o va a haber pedo después de mi matrimonio. Exacto, pero no entiendo a quién se le ocurrió decir como métete con una última persona. Es como, ¿por? Sí, como, ¿por qué, güey? Yo estoy aquí bien contento. Al chile sí no le veo sentido, güey. No, estaría mejor así decir, pues, entonces hay que hacer un trío o hay que hacer alguna cochina de los dos, ¿no? Pero así como de, pues, métete con una, es la última persona que va. No, pues, pues, me voy a casar, pendejo, porque ya no quiero estar con nadie más, güey. Sí, exactamente, ya no estoy buscando a nadie, güey. Cuando decides casarte es porque dices, ya, aquí en este momento me voy a amarrar y voy a firmar un pinche contrato y voy a traer un anillo y me voy a casar y a la verga. Yo no quiero ver a ninguna ruca y no quiero ver a ningún vato, güey. Se supone que es eso, ¿no? Sí. Y no de, vamos a coger razón chingo de rucas ahorita. No, que digas, a ver, póngame una chicha en la cara. No, 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 no vayas siendo que te digan, ¿cómo no vas a chupar chichis si te las ponen? O sea, yo le hice así. Fue, le dio un beso de esquimal. Era pesón dedo de gorila. Ustedes están muy tranquilos en casita, pero la mojarra, si sus ojos fueran pistolas, nosotros estaríamos como valentí melissa. ¿Estaríamos? ¿Qué? ¿Estaríamos? ¿Estaríamos? A mí no me importa cuántas chuchis chupan, Toño. ¿Por qué me chupen? Te debería de importar tu salud. Tenemos que seguir creciendo, te debería de importar tu salud que no se loquen. No, no va a pasar nada por chupar una chichi. Sí, no, no pasa nada. Pero a ti, carnal, vamos viendo a ver dónde vas a dormir hoy. ¡Ayúdenme! Pero vámonos con el siguiente chismesito. Échate, échate el siguiente. Viste como yo, cambiamos aquí. Ay, hasta perdí el celular de los nervios. ¡Ay! ¡Ay, caja! La gente se la está pasando en casita. ¡Bárbaro! ¡Nos le estamos divertiendo! ¡Ay, mi mente! Y dice, mi chisme es que el otro día nos íbamos a una fiesta. Nos estábamos preparados todos en la casa y de repente que se me prende el líbido y convenzo a mi esposa para hacer el acto amatorio. Y en eso mi hijo que entra sin tocar a mi cuarto y ¡zas, culebra! Que me ve apuñalando a su jefa. ¡En chinga que me he visto! Y desde ahí mi chavo nos dice que el cardio estuvo bien bueno. Por suerte no le dijo nada a mi hijita. No, ma. Es de las cosas más horribles del universo, güey. Encontrar a tus papás en la fechoría. Bendito Cristo Dios Redentor. Nunca me pasó. ¿Nunca, nunca? No, güey. ¿Ni escuchar nada raro, nada? No, porque cuando yo era morro, estaba muy morrito, me cambiaron a la sala a los 10 años, güey. Y ya en la sala pues ya no se escuchaba nada. Aparte como era niño que dormía con tele prendida, pues ahora sí que si hacían el acto, pues yo ya ni escuchaba, güey. O sea, yo era con tele prendida y ya, vámonos, pa. Está bien, ¿no? Sí, porque yo creo que sí debe ser un trauma. Sí, sí. Sí debe ser un trauma. Y nunca te ha pasado esa de que vas a salir y tienes prisa, pero se te prende y dices ahorita aquí rápido en Corto, vámonos. Sí. Un palazo. Sí. Es lo de Eli, güey. Es lo de Eli, güey. Porque aparte son esos que disfrutas y dices, ¡ay, qué chico estuvo! No debí de haber hecho eso. Sí, ya se nos hizo tarde. Sí. Y así de, no mames, ya apúrate, oye, ve qué hora son. Y tú de, ah, pero pues no me querías coger antes, pendejo. No, a mí sí me... No, sí, lo he dicho, que yo sí una vez caché a mis papás, güey. ¿Nunca lo he contado? No. No, no, no. O sea, no sé si ya lo contaste o no, pero... No, creo que no. Aquí no. Porque eso sí es un trauma real. Y porque en esa sí voy a chillar. No, güey, es que... Fue mi culpa, güey. Fue mi culpa. Fue toda mi culpa, güey. Yo sé que fue mi culpa. Yo tenía como ocho años, ocho, nueve años, güey. Ajá. Y ellos se metieron a bañar. O sea, como que a veces decían, nos vamos a bañar. Y ya como, ah, pues sí. Como que la ingenuidad de la infancia es como... Sí, como de, ah, pues gente limpia. Como que les dices, yo también, yo también quiero ir. ¡Ah, invítenme! No, no, no. Entonces se metieron a bañar. Y está el baño. Y al lado del baño había... La ventana que daba al baño había un cuarto antes. Ajá. Entonces dije, claro, los voy a asustar. Uf. Uf, ya sé a dónde va esto. Dije, les voy a abrir la ventana y les voy a hacer... Y van a decir... Y es que se espantó, güey. Me imagino que bastante. Porque abrí la ventana y yo... ¿Qué? Y yo... ¡Sáquenle eso de la cosa a mi mamá! ¡Sáquenle esa cosa de la boca a mi mamá! Y no, me quedé en shock, güey. O sea, ellos ni siquiera se dieron cuenta. Estaban muy en los suyos, güey. Sí, mi hermano. Y ya nada más cerré así la ventana para que no se dieran cuenta. Nada más así cerré la ventana y dije... ¡Ay, lo que yo le tengo que hablar a un psicólogo! ¡Tengo que hablarle al psicólogo! Y me puse a chillar. Me dio sentimiento, güey. Sí, me imagino, güey. Como que luego no los podía ver a los ojos, güey. O sea, como dos, tres días no los podía ver a los ojos. Y aparte cuando eres morro, no sabes qué hacer. O sea, es como de... Voy a llorar. No sé qué sentir, voy a llorar. Sí, exactamente, justo. No sabía qué sentía y dije... ¿Qué acabo de ver, güey? Tengo una pregunta. Y ahí se rompió mi infancia. Acabo todo. Ellos, o sea... Ahí no supieron, pero ahorita ellos ya saben que en algún momento lo dicen. No, tal vez si mi mamá está escuchando esto. Pues a partir de ese momento, señora, ya sabe por qué Toñín a veces lloraba de la nada. Ya sabe por qué a veces decían, no, papá, vete para allá. Pero otra vez, ya no fue con mis papás, un tío fue a la casa. Yo creo que ya estaba más grande, yo creo que tenía como 13 años. Y tenía una pareja cubana que estaba... ¡Sácate a la verga! Y se encerraron en el baño. Y yo ya me sabía el truco del baño. Y había como reunión familiar y les dije a todos mis primos... Ninguno era su hijo, de los que estábamos ahí, ni mi hija. Y les dije, ¿Quieren ver? Y todos, sí. ¿Quieren ver, pito de tío? Sí. Y les dije, miren, vengan. Y ya les enseñé, ya todos estábamos muy felices. Y ya todos así con... Perdóname lo que voy a hacer en este momento. Y así fue. Qué hijito de la chingada. Sí. Y pues, mira, de lo malo aprendí algo, güey. De lo perdido lo ha ganado. Exactamente, güey. No mames. No, yo, bendito Dios, no. No, es que sí. Nunca me ha pasado. Es duro, güey. ¿A ti te tocó? Ver, no, pero escuchar, sí. O sea, en su momento nunca entendía. O sea, ahorita ya sé qué era eso, pero... ¿Por qué grito? En su momento como, ¿por qué están escuchando el exorcista a esta hora? O sea, es que era como muy noche y como que ponían la tele, pero detrás se escuchaba, obviamente. O sea, en ese momento era como de... Pues yo pensé que era de la película o algo así. Y ya, pues ahorita digo, ¡ah, mira! Recibía bastante bien la doña. Yo pensé que Mel Gibson caminaba en chanclas un rato y dije, ¡no! ¿Pero qué película será que camina en chanclas el señor? Sí, no, yo sí agradecido con El de Arriba. No, mucho, güey. Porque sí, sí, deja marca. Sí, porque a los que sí escuchaba eran mis vecinos. Pero es diferente, güey. Pero sí, pero sí me daba risa porque... Pues es que ya son grandes y sí era como de... Escuchaba el... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Y yo decía como de... ¡Ah, doña! Sí la recibe, sí la capta, sí la cacha bien. Está bien, ¿no? No, sí, está bien. Creo que con los vecinos a mí me los pedo, güey. Sí, no, es normal, es normal, pero... Sí, sin duda. Cuando era morro sí me daba risa. ¡Ah, no! Yo sé, no sé por qué trae ojeras. Ya sé por qué hoy sí hizo huevito chopecha. Sí, igual de esas que van al mercado y piden jitomate y el jitomater sí le puede decir ¡Vienes, cogidita! Sí, precioso. Sí, vengo cogidita. Pero vamos con el siguiente que dice así. Me encanta que él solo se hace su propio... su propio conversación. Hola, gente quejosa. Yo quiero contar un chisme inapropiado. No mío, yo fui testigo. Y aparte que dijo inapropiado. Hace algunos años trabajaba en una empresa que tenía una fábrica y lo que fabricaba lo vendía en sus propias tiendas a unas cuadras de la fábrica. Era una empresa pequeña y los de fábrica conocíamos a los de tiendas y viceversa. Entonces en las tiendas trabajaban como encargados unos muchachitos, niña y niño, que no pasaban de los 18-19 años. Y que me pareció chistoso que se llamaran Ángel y Ángela. Desde que los conocí me pareció que tenían ondas entre ellos dos. Y me dije ¡Nah, romance entre adolescentes! X, un día al regresar a casa tuve que tomar mi camión y unas calles después de donde lo tomaba y junto a mí pasaron los angelitos. Me saludaron y se siguieron. Luego, luego pasó el camión y ya a bordo los rebasé y los vi abrazados y besándose. Y me dije ¡Ah, ya se les hizo a estos muchachos! Al día siguiente los jefes entraron hablando de ellos y yo como me llevaba bien con los dueños me metí en su conversación. Toda chismosa. Y dije ¡Ah, sí! Los niños esos que son novios. Y mis jefes se quedaron viendo bien feo. Me quedaron viendo bien feo. Y me dijeron ¿Cómo que novios? Y yo ¡Eh! Sí, pues andan. Yo los vi besándose. ¿Por? Y ellos ¡Eh! Estás loca. No puede ser. Y yo de ¡Ah, chinga! Pues si yo los vi. Y que me dice uno de ellos ¡No puede ser porque son hermanos! Y yo ¡What the fuck! Y pregunté que si ellos lo saben. Pues claro que lo saben. Si viven juntos. Y yo ¡What the fuck! Pues me dijeron que ni mejor tratar el tema. Que ellos son medios hermanos por parte del papá. Y que el papá la llevó a vivir a ella a su casa donde estaba él. Y pues que si tienen la misma edad. No sé qué fue de ellos. Solo que traen parte de pedos muy incestosos y también tóxicos. Saludos quejosos. Me encantan. Besos en sus colas. ¡Oh, mamis! ¡Pinches angelitos! Eran más demonitos. Eran más bonitos, güey. Es que eso de las familias. No, eso de esas familias. Mi familia, mira, gracias a Dios, todos estamos muy putos feos. Y todos nos damos asco. Pero no, güey, no mames. Es que es una locura, güey. Está muy cabrón. Trabajaban juntos, vivían juntos y dormían juntos. Ni cosaban juntos. No mames. No, me dejó ir a sin palabras. Es que siempre he sacado onda de eso, güey. Pues es que la gente lo normaliza y se les hace muy cagado. ¿Ya conté lo de mis tíos? ¿Qué de tus tíos? No, no he contado lo de mis tíos. Tengo unos tíos que eran primos hermanos que también se casaron. No, mames. Sí, güey. Eso sí no lo habías contado, hermano. Pero sabían que eran primos hermanos. Siempre se amaron toda la vida, desde que eran chiquitos. Siempre se gustaron. O sea, pero sí sabían. Creo que se llamaban igual, güey. ¿Ángel y Ángela? No, mames. Él era Ángel. Él era el tío Ángel. No, ella era Luchita. Luchita. Ella era Luchita. Era de la horrera. Sí, la mamá, la mamá, la mamá Luchita. Luchita y Ángel. No, mames. Y siempre estuvieron enamorados. Y ese güey quería ser torero. Y valió para pura verga. No fue torero. Entonces era un mantenido un poquito. Y siempre vivieron juntos, güey. Desde morrillos vivieron juntos. Y un día le dijeron a la familia, ¿saben qué? Nos amamos y vamos a estar juntos. Entonces, ¿qué, qué? Pero pactaron nunca tener chamacos. Porque sabían que podían nacer con colita de puerco. Sí, sabían que podían nacer como el pescado de Springfield. ¿No? Con 16 ojos. Pero terminaron adoptando a sus sobrinos. Porque los papás de esos sobrinos como que, no sé si fallecieron o no los quisieron. Pero terminaron educando a cuatro de sus sobrinos como si fueran sus hijos, güey. ¡Oh, lo vergo! Y estuvieron juntos toda la vida, güey. Hasta que fallecieron. ¡Oh, lo vergo! No, pues me dejaste ahora peor. Si de por sí ya estaba yo así. Si de por sí ya estaba así, me quedé ahora, ¿qué? ¿Cómo qué? ¡No, güey! No mames. Loco. Muy loco, ¿no? No, pues está cabrón. Es que sí, sí se da. Creo que un día ya habíamos hablado un poco de este tema incestuosos. Pero creo que la gente sí está muy loca, güey. Y que sí tienen que enseñarles, enseñarles cosas de sexualidad a sus chamacos. Porque después se terminan enamorando de su familia y pasan este tipo de mamadas. Que ahí sí, ahí sí, yo no veo para nada bien. Y no se me hace como que digan, déjenlo, son niños. No, son niños. No, güey. Ya, eso ya está pedriloso. Sí, eso ya está pedriloso. Y hasta por cuestiones de salud, güey. Ya dejando la moralidad de decir, son familia cámara, güey. Que alguien dijera, a mí me vale ver que sea mi familia. Cabrón, ya está comprobado que sí puede pasar cosas a un bebé que nazca de familia de... De los mismos genes. De mismos genes. O sea, sí puede pasar un colito de marrano, güey. Además, además, güey, hay un chingo de culos afuera pa' qué te... ¿Por qué con los de la familia? Sí, mejor busca a alguien que se parezca a la prima o a la hermana, güey. Aunque siga siendo raro, de menos ya no es de tu propia sangre, güey. Sí, güey, ya eres raro, pero no eres un puto frico, güey. O sea, ya nada más es como de, bueno, pues pinche cochino, ¿no? Pero no, tú estás cogiendo a tu prima. Sí, no, sí está muy del terror, güey. No, gente de aquí, cojan entre ustedes. Ahí en el grupo privado que tenemos en Facebook, ahí pongan, yo quiero pito, yo te lo entrego. Y al revés, yo quiero dar pito, ¿quién recibe? Yo recibo. No, porque yo no te voy a hacer un perro Tinder, güey. No hagan eso, gente, no me hagan caso. Sigan compartiendo memes, háganos memes. Fotos de Angélica, ¿vale? Eso es lo que queremos. Fotos de Angélica, ¿vale? Pero échate el siguiente chismecito. No, güey, no mames. Si está duro, ¿no? No, güey, es que... ¿Por qué hacen eso, güey? Tengo un tip. Si te empieza a gustar alguien de tu familia, mejor vete a otro estado. ¿Para que lo dejes de Veracruz? Deja tu vida. Mojarra, tú ya no estás en Veracruz. ¡Oh! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! Ahorita, ahorita vemos. No, mira, no, 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 no quieras voltear. Ya empatamos. Vamos a ir al bar. Cero, cero, flaco. Empate, penal para pacas, van empatados. Cero, porque además mi familia ni los conocí. Y dice así mi chismecito. Hace algunos años yo trabajaba en STK, un restaurante muy nice que las chicas te acompañan y el ambiente a veces era divertido y otras veces era pesado. Depende de qué tan intensos serán los clientes. No sé en qué lugar una vez leí que si un hombre es muy intimidante y con mucha iniciativa sexual, uno como mujer debía de ser aún más intimidante que él y le bajarían de huevos. Con esto en la mente, un día me tocó sentarme en una mesa de cuatro vatos y a mí me tocó al lado de un güey bien intenso que ya andaba preguntándome hasta el color de mis pezones. Y pues me acordé de la táctica y que le agarro la entrepierna y le digo, mejor tú dime de qué tamaño la tienes y te digo el color de mis pezones. Él se super sacó de onda y me preguntó que si era en serio a lo que yo le contesté que sí. Es más, que se la sacara abajo de la mesa porque eso me iba a prender muchísimo. Él me dijo que estaba loca y que no iba a hacerlo. Había logrado mi cometido. Se quedó calmado un rato más, pero solo se me quedaba viendo. Todos seguían bebiendo y brindando hasta que ese güey ya bien pedo me dijo, mira, y que veo y que tenía el chile de fuera. Una de mis amigas también lo notó y le dijo a sus amigos, ellos bien apenados lo llevaron al baño y lo cagaron. Regresamos a la mesa y el güey intenso empezó a gritarme diciéndome, diles, diles que te encanta eso, diles que tú me lo pediste, pinche buscona. Y yo obviamente lo negué, fue candente y horrible. Y aparte como dato, porque yo le pregunté si estaba bien rifludo. Mamá, me loco. ¿Por qué le preguntaste eso? ¿Lo vas así de compas? Pues es que estaba recopilando los chismesitos y dije, bueno, ya todo esto. Sí te haría la verga, porque se sacó el pito, güey. O sea, yo no me sacaría el pito por ninguna situación ni briago, güey. No, está muy raro. Es lo que yo he dicho, la teoría del pito grande, güey. Que alguien que tiene el pito grande, sí lo puede sacar más fácil. Sí lo saca, lo enseña y lo muestra y dice, ahí está, ahí está el armamento. Puede ser. Pero, pinche gente, pinches hombres culeros, güey. No hagan eso, mierdas. ¿Qué clase de restaurante era, güey? Ah, aparte también le pregunté eso. Dice que no era un prostíbulo ni era un table. Era como un Angus. Un tipo Angus, un tipo Hooters o un tipo Sixties. Que, pues, hay muchos. ¿Hay Sixties también? Sí, güey. En el Sixties que está en Insurgentes. Ajá. ¿El de la manzana? ¿El de la manzana? Ah, ok. Ahí, ahí. Pensé que en la cadena de hamburgueses. No, 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 el de la manzana, el que está en Insurgentes. En Burete de Plaza de Insurgentes. Ajá. Ahí pasan cosas. ¿Sí? Sí. ¿Te ha tocado ver? No, yo no he ido, pero un patrón del tianguis. ¿Ha ido? Muchas veces ahí, este, amanecía. Órale. Pero, pues, no amaneces, güey. O sea, está culero que, como que pinches viejos calientes. Así de, se me antoja una picaña y morbosear a una señorita, güey. ¿A dónde voy? Justo, güey. Justo. Justo así. Pero, ¿qué consejo tan raro le dio esta morra de que tenía que picudear lo más para que se calmara, güey? Pero le funcionó. Pero, oh, sorpresa. O sea, sí y no. Pues, sí, güey. ¿No? O sea, sí, ¿no? Porque tuvo razón. Arroba Lord dijo, vámonos. Pero ella salió ganando, güey. Porque este güey, sus amigos lo tacharon de pinche puerco. Y también en el lugar, güey, pues ya también fue como de, oye, cabrón. No te puedes estar sacando. Ni en el table te puedes estar sacando la verga, güey. No. O sea, ni en un table que se supone que, pues, ahí vas a ver mujeres y todo. No es como que tú estés en la mesa. Eh, eh, eh. Pues no, güey. O sea, tienes que tener tu pitito. Sí, todo guardado. Ajá, como cuando te subes, este, a los camiones. Por favor, guardar, este, brazos y piernas siempre dentro del vehículo. Guardar sus pertenencias. Ajá, en el table es guardar sus extremidades siempre dentro de sus pantalones. ¿Has ido a tables? No. ¿Nunca? No. ¿Nunca, nunca, güey? No, güey. ¿Neta? Pues es que, o sea, realmente, como lo vuelvo a decir, soy muy puto cochino, güey. ¿Para qué verga me voy a gastar dos mil pesos y tener la verga bien puta dura, güey? ¿Para qué, güey? Mejor le doy los dos mil pesos a la mojarra y le digo, mojarra, de ese, mami, de ese, mami, y me gasto mis dos mil pesos, güey. Ok. O sea, es que no se me hace, obviamente, si llego a ir y voy a estar, ah, pues sí voy a decir como, ah, lo bello, pero no es algo que yo quisiera así como, como que yo te fuera a decir, güey, vámonos. A mí no me gustan. Yo sí he ido. Sí. He ido como tres o cuatro veces, pero porque a un amigo le gustaba él mucho, pero a mí no me gusta, güey. Me parece muy aburrido. Sí, es que no, no se me hace. Porque nada más enseñan las chichis y es como, ¿de eso qué, güey? ¿Hasta en Golden se ve más? Sí. Alúdico que sí. Y esto es una promesa y una amenaza, mojarra. Y vamos a ir porque tienes que ir. ¿Al Hong Kong? Al Hong Kong. O sea. Pero el Hong Kong ya es loco, ¿no? Bueno, es que vamos a ir al Disneyland de los degenerados, güey. Que en la noche ya pasan cosas. Sí, en la noche ya pasan cosas de aventar cosas con sus cosas. Sí. Yo quiero eso, yo quiero ese tipo de cochinadas. Ahí sí, ahí sí me voy a gastar que sus cinco mil pesitos. Nos abreleábamos a la verga. No creo que sean cinco, manito. No, échale más para arriba, flaco. O sea, cinco en dos cubetas, en dos cubetas. Sí, bastante, bastante. Ahí jodieron dos cubetas de chelas, nada más. Porque tampoco le voy a pagar la copa a la bella dama. O sea. No más es ver. Sí, ver el show. O sea, yo pago el cover de ver lo que hay. Porque te digo, ¿pa' qué, güey? O sea, mi intención es esa. Incluso cuando veo videos, así como que videos eróticos, así. No me gusta eso, güey. O sea, ¿pa' qué me prendo a lo puro pendejo? O veo cochinadas, o no veo nada, güey. O sea, a mí me parece muy raro el baile. Que estén bailando y así. Ajá. O sea, como subir y así. O sea, me impresiona mucho. Tienen mucha fuerza, pero no es algo que digan, ¡ay, mira! Pues es que eso. ¿Cómo se desliza? Es que pasó de ser un deporte el pole dance. Porque muchas chicas hacen pole dance. Sí. Sin necesidad de trabajar en un table dance o así. Hacen el pole. Pero, pues, fue como de, bueno, puede ser sensual. Y, pues, pelos y pelos y pelos y pelos. Pero a mí no me parece como sensual. A mí sí. A mí sí, porque creo que en Instagram incluso sigo chicas que, pues, hacen pole. No hacen, no hacen, este, no son strippers, o como se diga. Y, pues, está chido. El deporte está chido, güey. Pero... Pues, no, güey. Dice, debería ser deporte olímpico. ¿Te imaginas a las competidoras de Rusia, güey? No, mames. Olgonski colgada del Tubonski, güey. No, mames. No, mames. Estaría buenazo, güey. Estaría buenazo, así bien grandota. Y la competidora mexicana, bien chaparrita, pero dándolo todo, al hija de su puta madre. Claro. Yo una vez fui a uno, y la bailarina me agarró de su comadre. ¿Te vas a contar todo eso? Sí, güey. Porque pensó que era gay, güey. Y dijo, con este culer, este no me va a querer manosear. Ajá, y hasta que me dijo, como, ¿no eres gay? Y yo, no, no soy gay, güey. ¿Y tú? ¿No eres gay? ¿Y tú? ¿No me ves la verga paradísima? No, 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 porque era una señora aparte, güey. ¿Y las señoras también paran vergas? No, sí, pero era señora... Este... No, no estaba... Sí, sí, sí. Manzanillo. Ah... ¡No! ¡No! No, no fue el manzanillo, eso no fue el manzanillo. El manzanillo está muy guapa, así que... El manzanillo, güey. Había una australiana muy guapa. Eh... Pero me agarró de su comadre, güey. Está bien. Bueno, está bien. Sí, pues es que... Mira, es que por eso somos unos putos chismosos. Los dos sabemos escuchar y nos gusta el chisme. Sí, güey. A mí también luego la gente me cuenta cada mamada. Yo como de... Ya, señora, denme mi cambio. Vine por un puto chocotorro. Ya, váyase a la verga. No me interesa, güey. Sí pasa. Sí, sí pasa, güey. Pero, pues no, o sea... El Hong Kong es una promesa. Nos vemos en el Hong Kong. ¿Y si no lo clausuran? Cuando... No, no, no. Ah, ¿tú crees que la van a clausurar? Son cuatro pisos de pelos y chichis, güey. Está más amañado que nada. Exactamente. Es Tijuana. ¿Crees que vas a cerrar? Así que, gente, ustedes hagan que este bello niño, este príncipe, cumpla con su cometido. Conozca su Disneylandia. Ajá, conozca su Disneylandia. Llévenos a Tijuana a ver pinches chichis. Llévenos, por favor. Aquí lo digo ante la cámara. Y como quieras, mojarra. Eh, ya sabes. Y aunque traigas tu playera de Rocky, nos rajamos nuestra puta madre. Como quiera, preciosa, eh. Pero vámonos con el último chisme. El último chisme. Pero de todas las me la pelas. Y... 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 Ja, 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 ja. ¿Qué dice así? Hola, quejosos. Vengo con un chisme muy bueno, el cual recordé cuando el Pacas mencionó en el último chisme lo de los cuyos en la cola. Tengo una amiga que trabaja en un hospital al norte de la Ciudad de México. Omitiré el área, pero ella es del turno nocturno. Y dice que hace unos años llegó a urgencia cerca de las 4 de la mañana un señor diciendo que quería que lo viera un doctor hombre. Pero en la guardia solo había doctoras. Le comentaron al señor que podía pasar, pero él se negaba y dijo que prefería esperar. Todos pensaron que se trataba de algo en su pilín y dejaron de insistirle ya que comprendieron que con un doctor se sentiría más cómodo. Además de que él seguía firme en esperar. Pasó el tiempo y el señor empezó a ponerse más insistente que a qué hora llegaba un médico. Le dijeron que el hospital estaba dispuesto a atenderlo, pero en ese momento quienes estaban en urgencias eran puras mujeres. Cerca de las 6 de la mañana, el señor ya desesperado y las doctoras sin poder ayudarlo, fueron al quirófano a buscar al cirujano. Y le pidieron que fuera a ver qué quería el señor. Cuando el doctor llegó, el señor contó lo siguiente. Yo tengo unos ratoncitos que me dan placer. Me pongo un poco de miel en el ano y dejo que los ratoncitos se la coman. Y pues se siente rico. Hace un rato que siempre, hay un ratón que siempre se me mete, pero yo alcanzo a jalarlo por la colita y ya se sale. Hoy me pasó lo mismo, pero cuando lo jalé, solo salió la cola. El doctor se quedó pasmado y le dijo, entonces trae el ratón adentro y el señor le contestó que sí. Fue cuando todos en el hospital se pusieron al tiro para hacerle estudios y meterlo a quirófano para sacarle al ratón. Según el señor, eso tenía pocas horas, pero en la cirugía se dieron cuenta que el ratón ya llevaba mínimo dos días ahí. Se pudrió y se hizo una infección que evidentemente hizo que el señor se petateara. Fin. ¡Oh, la mecha! Como diría Tonín, yo lo decía de chía, pero era de horchata, flaco. ¡Oh, la mecha, güey! Justicia divina, justicia divina. ¿Por qué? Porque los ratones qué culpa tenían, güey. O sea, métete lo que quieras, métete un pepino. ¿Pero por qué un ser vivo? No, mames. ¿No se lo comió el ratón por dentro, güey? No, pues probablemente y sí. Y bueno, ahora sí que ya hablando mamadas y lo que decían, el chisme de mi Alex Fernández, de mi Alejandro Fernández, era que así se sentía rico, güey, porque los animalillos luchaban por salir. Y era cuando a ti te están haciendo así en el mero chiquispiare, güey. No mames. O sea, pero yo lo digo de chismes pendejos, güey, no de que sí la gente sí lo hace, güey. Sí, 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 es que sí pasa, güey. Sí, pues sí, pues la neta, pues justicia divina, porque un animalito qué culpa tiene, güey, que no esté de cochino, güey. Sí, exacto, güey. Aparte yo les ponía miel, dice. Sí, pues sí, güey, porque no es como que los ratones... No es como que a ti te digan, cuídate, Lano, porque a los ratones les mama roer el culo. No, güey, o sea. No, güey, qué terror, güey. Sí, aparte pinche ruco enfermo, güey. Aparte pinche qué pánico tuvo que haber sentido el ruco cuando jaló la colita y se quedó con la colita en la mano, güey. Pues no tanto pánico, porque si dice que llevaba dos días, o lo estaba gozando mucho hasta que se murió el ratoncito, o le valió kilos de verga por decir, ay, no, me van a decir, güey, dos días es muchísimo. Ah, claro, sí. O sea, no mames, yo a los cinco minutos... Pero en dos días no fue al baño, güey. Es que no sabe. O sea, habrá intentado, yo creo que se intentó laxar o intentó algo, güey. Pues sí, pero seguramente el ratón sí subió más. O sea, en vez de salir, él se subió, güey. Sí, se trepó. Se ha de ver un muerto más arriba y ya no sale. Sí, sí, por eso mamó el señor. No, mames. Y pues rip ratoncito, güey, y qué mal pedo, pero pinche gente cochina. Gente, métase lo que quieran, güey. Hay dildos, hay todo para hombres, para mujeres, o sea, güey, no mames. Si usted se va a meter cosas en el ano que tengan tope, esto es real, güey. Esto es real, esto es real, güey, eso es real, eso es real. Sí. Porque succiona, güey. No, y además... Succiona y se va y es como, ay, ¿y ahora qué hago? Y además todo va para arriba, para arriba, o sea, el intestino es muy largo. Es muy largo, si tenemos como doce metros de intestino, no sé cuánto, güey. Mucho que llenar, pero me da mucha risa que digan que tenga tope, o sea... Sí, güey, debe de tener tope, eso es un... El palo de la escoba no es tope, o sea, no es tope el palo de la escoba. No, un pepino tampoco podría, güey. Pues ha habido un chingo de cirugías. Sí, que se te va, güey. Yo vi una cirugía de esas cuando te las pasabas en el Sony Ericsson. Ay, hace cuál. Creo que la mayoría lo vimos y era como un video que... El título era raro, así de... Se lo meten en la cárcel porque era violador. El título era raro, Edgar se cae. Ajá, o sea, nadie sabe qué fue la realidad. El chiste es que le sacaron un pepinazo del culo, güey, pero un pepinazo durísimo, güey. Y no, güey, no, o sea, cómprese un dildo, güey, o sea... Con tope. Con tope, con tope siempre, güey. Ese que trae huevos, dildo con huevos para que ya cuando sientas los huevos ya es todo. Es que sí está duro, güey. Sí, no, no mames, no. El terror, güey. El terror y pobre ratoncito, güey, pues no se lo merecía. Sí, no, no tenía nada que ver. A mí, la neta, yo no entiendo cómo hay gente que sí le gusta eso de los animales. A mí me saca mucho de pedo tener relaciones cuando hay una... Está ahí la mascota viendo, güey. A mí sí me saca de onda, güey. Es como de... De que te empiezas a chupar... Una vez me pasó... Uy, diálogo, diálogo. Que estaba en la relación... Y el perro me empezó a chupar la pata, güey. Y tú como... No, no, mames. Y yo, uh, premio doble. Estoy en un triunfo, no la perra. No, pero sí le dije como, güey, este... Mueve a tu perro porque está raro esto, güey. Mueve a tu perro porque me está aliendo el culo. Pues a mí me pasa todo el tiempo, güey. Pues tenemos cuatro perrijos. Y el único que es varón, mi nene. Mi nene que se llama como un... Un integrante de los... Este... Guardianes de la Galaxia. No digo su nombre porque se me altera que está el precioso. Y está lastimadito. Cada... Está lastimadito. Mándenle buena vibra porque se le cayó una uñita. Y ahorita vamos a esperar que venga el doctor. Porque está vendadito. Cada que hacemos... Ni siquiera tenemos que hacer el acto. Yo me cambio porque llego de trabajar. Pues me quito el pantalón. Me quito la playera para ponerme la pijama. Se baja, güey, abajo de la cama. O sea, como que... Él sabe cuando voy a hacer el acto amatorio con Mojarrón. Ah, ¿sí? Le caga vernos, le súper mega caga vernos. Se mete abajo de la cama. Sí. Pero porque él, él quiere ser como macho dominante. Que es como de, no, no, no. Todas son mi manada. Porque todas las demás son perritas. O sea, yo solo tengo un macho y tres hembras. Y dicen puta, güey. ¿Y las otras tres sí ven? Sí. Sí ven. Ahí están. O sea, hay una que es muy participativa. Ah, sí. Una que es muy participativa. La que es Chalchihuahua. Todo el tiempo quiere estar castrando. Y yo la tapo. O sea, agarro, la tapo. Y es como de, ya, preciosa, ya, preciosa. Porque un día yo estaba duro. Y dale, duro, y dale. Güey, me chupó la nalga, güey. Ah, loco. No, sería casi rompo a la Mojarra, güey. Porque me aventé. O sea, porque dije, no, en una de esas me va a chupar el fundillo, güey. No mames, qué pinche. Y Mojarra antes dormía sin paños. O sea, dormía como Dios la trajo al mundo. Y gracias a esta maldita, porque ya así yo uno puede acá manosear, ¿no? Así como que, ay, ay, dormido. Ay, ya hay que coger. Pues ya tiene que dormir vestida y pues le caga, güey. Sí, sí. Porque, o sea. Está peguer en el sur, güey. No, es que no, es que no, es que no, es que no, esto es tu nalga. Esto es tu nalga y empieza así. O sea, te huele y después te empiezas a hacer así como de, a ver, a ver, a ver, ábrete, a ver, o sea, es bien pinche castrosa, güey. No va, güey, sí. Yo duermo con boxercito y playera y aún así está chingue, chingue, güey. Es loca. Es loca. No, pues es participativa. Muy. Pero eso se siente raro, o sea, ¿sí se siente raro? Sí, güey. Porque varias veces yo he estado dándolo todo y se me queda a mí, no, pero te ven a los ojos, güey. Ajá, güey, como. Y yo como de, volteate, güey. O sea, me estás incomodando. Tú también tienes un labial. El tuyo no es rojo, es medio negro, pero bueno. Sí, güey, sí, sí, sí es muy incómodo. Sí, sí, se saca de onda, güey. A mí no me gusta. Igual, el perrito de una administración pasada, siempre que nos besábamos se quería unir, güey. Siempre. Pero el beso, güey, empieza así como. Sí, como de, no. Ajá, ya. Me estoy sacándote la verga, mira. Bésame esta. Sí, mis perritos también son besucones. Pero sí, que no se metan con animalitos. No, gente. No, no, ni eso, güey. Aquí. Ni se metan animales, por favor, güey. Si alguien se pasa de verga con los animalitos, nos vemos en el Metro Soca a los seis de la tarde repartir vergazos, porque aquí no se meten con animalitos. Sí. Y aquí vamos los trece. Sí, pinches perros. A la verga. Sí, aquí queremos mucho a los animalitos. Sí, güey. Y uno lo decía de chía. Perro de horchado. Ay, no, qué feo. Estuvieron candentes. ¿Qué te parecieron? Candentes, sabrosos, buenos. Duros, ¿no? Bellacos. Mucho incesto, mucha sofilia. Mucha cochinada, güey. Gente, no solo tenemos... Demasiada cochinada, güey. Ay, rejito. No solo tenemos que hablar de coger, oigan, cuéntenos chismes de que le deben a Coppel, güey. Sí, güey, de otra cosa. De que el de la tienda, el de la tienda da bien caro, güey. De que los huevos, este, te los dan estrellados. En la cara. Pero sí. Pero estuvieron buenos. Estuvieron buenos. Este, ¿qué anuncios tenemos que dar? Ah, ya me acordé. Ya fuimos a Puebla. Estuvo divertidísimo, Puebla. La gente que llevó sus semitas, no, güey. La pasamos de... Sí, güey. Que nos aventaron camotes. Muy bien. Nos batí. Muy divertido. Muy divertido. La pasamos muy bien. Los queremos mucho. Y recuerden que seguimos teniendo show. Vamos a Querétaro. En Querétaro. Vamos a Querétaro. En Querétaro el veintisiete de... Abril. Abril. Luego el veintitrés de mayo en el Hijo del Cuervo. Luego el veinticinco en Los Héroes de Camac. Y tenemos que confirmarles estas dos cosas. No, una ya está. Por eso, ¿las dos ya están? ¿La tuya también? Ya te dije que ya está, hiciéramos el flyer, imbécil. Ay, no, yo estaba pensando en el otro, pero ajá. ¿De qué otro? Eh... De la gente, pues. Ah, no, todavía no. No, todavía no. Sí, sí, sí. Y el quince de junio... Quince de junio vamos a estar en... Guadalajara. ¡Piu! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a cantar mariachi. ¡La viquina! Este, esperamos que para esta fecha ya esté el link de los boletos. Y gente de Guadalajara, chinguen a su madre, güey. Le pusimos muchos huevos para ustedes, güey. Le pusimos huevos porque... Le pusimos huevos porque... Si no llenan ese pinche show, nos vamos a ir a la quiebra, gente de Guadalajara. Es correcto. No sé si sepan, pero se le paga al perro municipio, güey. Se le paga al municipio por presentarse. Los pinches payasitos que están en el kiosco pagan pura verga. Sí, güey. Bueno, no, seguramente la policía debe pasar a decir, ¿qué pasó, mis payasitos? Cáiganle con algo. Gente de Guadalajara, ustedes lo pidieron y nosotros se los dimos. Así que, por favor, lleven a este puto show. Estamos confiando en ustedes demasiado. Porque vamos con todo, vamos con todo. Esperamos poder sacar algo de Guadalajara. Y vamos a Guadalajara. Vamos a Guadalajara. Y el trece de julio. Trece de julio. Vamos a estar en Ciudad de México. Otra vez. Porque ustedes lo pidieron y porque... Gente del Hijo del Cuervo, no quiero yo echarnos muchas porras. Pero va a ser un show muy bonito porque va a ser un amplo. Porque caben muy poquitas personas. Es un lugar muy pequeño. ¿En dónde? En el Hijo del Cuervo. Ah, sí. Van a pasársela muy bien. Gente de Ciudad de México, aprovechen cuando salgan los boletos. Porque, pues, no vamos a estar haciendo ya tantas fechas en Ciudad de México. Vamos a intentar movernos a otros lados. Y si no nos movemos, vamos a seguir generando contenido preciosos para que usted esté contento. El trece de julio en el BMF. Trece de julio, BMF, Ciudad de México. Ahí en la calle de Cozumel. En Cozumel, es correcto. No, la vamos a pasar. Diver, diver. Y ya. De luna. Es todo. Recuerde seguir a Gabo. Sigan a Gabo. Y recuerde seguir a La Mojar. Y sigan a los saludos. Porque Leo ya no se abandonó. Leo ya tiene trabajo. ¿Ya tiene trabajo, güey? ¿Ya tiene trabajo, Julio? Es heladero. Es un heladero muy dark. Real, güey. Un heladero muy aesthetic. Con mucho estilo. Muy estilo. Un heladero con mucho estilo. Y ya. Entonces, ya. Nos vemos. Ah, y otro anuncio. Vamos a llevar merch a los lugares. Compren la merch. Compren todo porque queremos dinero. Queremos pasta. Vean mi tinte ya. La mojarra me está cobrando 500. No tengo para transferirle. Ya no está dando el tinte. Ya no está dando el tinte. Vean qué guay. No, qué bárbaro. Y ya. Ahora sí esto. Ahora sí ya. Yo fui Toño. Y yo soy el pacas. Y también soy la verga como ven perros. Adiós. Chíguenle a su madre. Me va a regañar la mojarra. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Toda. Tengo miedo.